Hola amigos ¿Cómo están? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que nos dicen mi médico me ha dicho que tengo el hígado graso? ¿Qué significa esto? ¿Cómo llegué a esta condición? ¿Qué ocasionó que mi hígado se convirtiera en un hígado graso y esta situación, este daño lo puedo revertir? Tal vez también te sientas confundido porque no te recomendaron ninguna medicina, lo más frecuente es que tu médico te indique usted tiene que adelgazar, efectivamente esto siempre confunde mucho a los pacientes que tienen el hígado graso, por eso es que voy a dedicar el tema de hoy a ¿Tengo el hígado graso? ¿Qué puedo hacer? Bienvenidos a mi canal Ana Conti, en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué funciones cumple nuestro hígado, qué significa tener el hígado graso, quién lo puede sufrir, cuáles son sus características y cómo lo puedo curar, qué tratamiento puedo seguir. Para los que se queden hasta el final 12 críticos que te van a ayudar a impulsar la sanación, porque si es posible revertir el daño del hígado siempre y cuando este daño no sea tan grande que ya estemos en una situación que necesite un trasplante. Por favor no olvides antes que nada suscribirte al canal y compartir estos vídeos porque si puedes ayudar a más personas con esta información. Además te quiero pedir que en los comentarios me dejes saber si tienes algún aporte que hacer con respecto a este tema y que otros temas te interesa que tratemos. Por el momento comencemos con el de hoy, aclarando ¿Quién es nuestro órgano protagonista de nuestro tema? El hígado es un órgano muy noble que desempeña muchísimas funciones importantes en nuestro organismo, es el órgano interno más grande de nuestro cuerpo, ya sabemos que la piel es el órgano en general del cuerpo más grande, pero hablando de los órganos internos el hígado es el más grande, elimina sustancias químicas dañinas en la sangre, combate infecciones, ayuda a digerir los alimentos, almacena nutrientes y vitaminas y almacena energía. El hígado cuando está enfermo, cuando está graso se refiere a una enfermedad que se caracteriza por la acumulación patológica de ácidos grasos y triglicéridos que son grasas en las células hepáticas que se llaman hepatocitos. El alcohol es una causa frecuente del hígado graso y es un factor que siempre debe considerarse en las evaluaciones, pero en este video nos vamos a referir a la esteatosis hepática, como también se le conoce, no asociada al consumo del alcohol. La que está asociada al alcohol se trata drásticamente dejando de tomar alcohol definitivamente y siguiendo las mismas recomendaciones que vamos a comentar hoy, más las que indica el médico porque esto es un caso muy específico. Entonces, en el caso del hígado graso que no es por razones alcohólicas ¿verdad?, puede ser simple o puede llevar a una inflamación hepática con una posibilidad de desarrollar una fibrosis, finalmente terminar en un daño hepático crónico como la cirrosis y hasta cáncer si no se atiende favorablemente. El hallazgo del hígado graso lamentablemente es extremadamente frecuente y aunque está asociada a factores de riesgo como la obesidad y el sobrepeso, al sedentarismo, a padecer diabetes o hipercolesterolemia o a tener los triglicéridos muy altos, todos estos temas que además hemos tratado en mis videos anteriores, cada vez es más común encontrar personas con este problema sin estos factores de riesgo que acabo de mencionar. Entonces ¿quién finalmente puede sufrir de una enfermedad como el hígado graso? Las investigaciones están mostrando que el hígado graso es muy común en personas que en general ¿verdad?, tienen diabetes tipo 2 y prediabetes, les dejo el link además de mi video que les habla sobre este tema. Tienen obesidad o sobrepeso, son de mediana edad o mayores aunque lamentablemente los niños también pueden sufrirla. Tienen altos niveles de lípidos, grasas en la sangre como los triglicéridos, tienen presión arterial alta, toman muchísimos medicamentos sea la razón que sea, tienen ciertos trastornos metabólicos que incluyen por ejemplo el síndrome metabólico y tienen ciertas infecciones como la hepatitis C. El hígado graso habitualmente es asintomático y se descubre casualmente siempre o que nos hemos tomado un análisis de sangre y las transaminases salen alteradas o a través de una coreografía o un ultrasonido abdominal, de manera que el diagnóstico a veces puede ser a través de otros exámenes rutinarios. Aunque la biopsia hepática es el único examen que certifica finalmente el diagnóstico, pues no todas las personas que tienen sospecha de ser hígado graso son sometidas a este procedimiento. Es común hacer el diagnóstico presuntivo en alguien que tenga imágenes sugerentes a través ya como dije de la ecografía, de una tomografía o de una resonancia magnética. La biopsia hepática es sin embargo la única prueba que distingue en si esta esteatosis es simple por acumulación de grasa o es esteatohepatitis que está ocasionada por inflamación, fibrosis y por la hepatitis C. Ahora bien ¿Puede curarse este hígado graso? ¿Sabías que el hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que tiene la capacidad de regenerarse? Esta es una de las características que juega a nuestra favor y por eso la condición de tener hígado graso puede ser reversible. Además el hígado graso evoluciona sin síntomas habitualmente por varios años, incluso por décadas. Algunas personas pueden llegar a desarrollar consecuencias más graves de la enfermedad hasta llegar a producirse un daño progresivo del hígado, fibrosis, llegando a una cirrosis hepática y en el peor de los casos a un cáncer del hígado, carcinoma hepatocelular se llama. Cuando se llegan a estas complicaciones una de las opciones que se plantean definitivamente es el trasplante hepático. ¿Qué tratamiento entonces puedo seguir yo para sanar mi hígado y no llegar a estos niveles? Pues las personas que logran hacer un cambio en sus hábitos de alimentación bajando de peso, aumentando su actividad física pueden mejorar definitivamente y hasta revertir la condición siempre como hemos hablado dependiendo de la gravedad. Así que el tratamiento fundamentalmente ¿En qué consiste? Bueno en normalizar el peso, en seguir una alimentación sana, esto es uno de los pilares fundamentales de este tratamiento. Si bien no existe una dieta para el hígado graso propiamente como tal y por eso tu médico no te la ha dado ¿verdad? Algunas medidas generales si son de extrema importancia en el tratamiento. Quédate conmigo que al final de este video te voy a dar además de todas las recomendaciones, dos especialmente naturales y espectaculares que te van a ayudar con el problema del hígado graso. No olvides además darle like y tocar la campanita para que siempre se estén llegando mis videos. Y bueno, en relación a la alimentación que se sugiere en estos casos pues tenemos, esta debe ser muy baja en carbohidratos simples y refinados en pan, arroz, cereales como el maíz, trigo, cebada, centeno, pasta, papas, dulces en general y frutas muy dulces. Un error muy común cuando hablamos de frutas y de carbohidratos es combinar en los desayunos por ejemplo la avena u cualquier otro cereal con frutas en el mismo plato al mismo tiempo. La verdad es un error porque se puede producir un proceso que se llama fermentación por la diferencia del tiempo con la que ocurre el vaciado gástrico. Si se ingiere una fruta en una comida, sobre todo si tiene carbohidratos, se producen cetaldehídos que se producen cuando se ingiere alcohol igualito y esto almacena triglicéridos de forma patológica y se infiltra la grasa alrededor de las células hepáticas produciendo el hígado graso. Así que en este caso la recomendación es consumir las frutas con una hora de diferencia antes de una comida o después de 3 a 4 horas de las comidas para que se produzca el vaciado gástrico de la comida principal y luego entre las frutas sin problema para ser digerida. La fruta se digiere más rápido que otros alimentos aproximadamente en una hora, por eso la diferencia de horas que se sugiere. Además no consumas aceites refinados y mucho menos frituras con estos aceites, son pésimos porque liberan sustancias muy tóxicas, recuerda que siempre recomiendo más bien el uso del aceite de oliva y el de coco, evita las grasas trans, semi-hidrogenadas e hidrogenadas. Así que no a los productos procesados, como siempre digo come natural, come alimentos que sean de verdad y en esta misma línea pues dile no a los embutidos y a otros alimentos procesados que tienen muchos químicos, conservantes, preservativos, químicos en general. Todas estas sustancias son tóxicos, recargan mucho la fusión del hígado y bloquean su acción. Baja las grasas animales, prefiere los cortes magros en todo caso y trata siempre de no acompañarlas con carbohidratos sino con vegetales y ensaladas. Aumentar el consumo de pescados, frutos secos y yogurts sin azúcar, frutas o mermeladas por supuesto. Siempre con aprobación de tu médico reduce al máximo posible el consumo de los medicamentos de cualquier tipo. ¿Cuántas personas no abusan de los medicamentos que suenan simples como el acetaminofén, el ibuprofeno, el diclofenac? Entonces sin saber que estos medicamentos que parecen ser tan simples, porque además de que son de venta libre, son de uso muy común, pueden ocasionar daños al hígado y los usamos para dolor de cabeza, cuando nos damos cualquier golpecito, cuando tenemos un dolor muscular y utilizamos medicina en aerosol, por ejemplo en spray, para aliviarla, parece inocuo pero penetra a través de la piel y va al torrente sanguíneo y la mayoría de la sangre por donde pasa? Por el hígado. Entonces estos medicamentos ejercen una función pero también tienen alta toxicidad y afecta al hígado. De más está decir que no debes consumir bebidas alcohólicas, incluso en pequeñas cantidades de CDA se ha demostrado que puede agravar el daño hepático, adicionalmente te ayuda a bajar las calorías que consumes porque sabemos que el alcohol tiene muchísimas calorías y por ende vas a bajar de peso. En los pacientes que se encuentran en etapas más avanzadas de la enfermedad, que ya tienen una inflamación o que tienen una fibrosis hepática importante, algunos antioxidantes como la vitamina E y agentes sensibilizadores a la insulina pueden ayudar, pero insisto, solo lo puede recomendar tu médico. Junto con una alimentación más sana es clave que aumente la actividad física, es otra de las formas más efectivas de revertir el daño que se produce en el hígado. Mala noticia para los que no les gusta hacer ejercicio, que son sedentarios ya sea por su trabajo o por su estilo de vida, se debe realizar ejercicio físico con una progresión gradual idealmente aeróbico, caminar, pasear a un buen ritmo, trotar, manejar bicicleta, en fin, que implique movimiento a buen ritmo y que sea regular en promedio de 5 veces por semana 30 minutos y con un control médico previo que evalúe tu salud antes del inicio del plan de ejercicio. Por último, los dos secretillos prometidos. Cúrcuma, por su condición antioxidante ayuda a desinfiltrar la grasa de los hepatocitos que son las células del hígado como ya les expliqué, el hígado cuando está enfermo, y la harina de alga o robo porque además tiene un sabor a chocolate que si la mezclas con leche que ojalá fuera vegetal, tiene un aminoácido que se llama glicina, se convierte en glutatión potente oxidante para recuperar las células hepáticas, combinado con esta leche además es delicioso. Espero que esta información haya sido de tu interés, los consejos son muy fáciles de seguir y como siempre se basan fundamentalmente en seguir un estilo de vida saludable, con una alimentación apropiada y con actividad física. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.